Y tras reuniones con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la personera de Cúcuta tomará acciones disciplinarias ante el Centro Penitenciario de Cúcuta, eso por varias problemáticas, entre ellas el hacinamiento y las malas condiciones en las que están los recursos. La personería de Cúcuta viene encabezando diferentes reuniones junto con la Procuraduría Regional y actores del INPEC debido a fuertes denuncias por parte del Sindicato del Centro Penitenciario y de algunos reclusos. Y se está tratando algunos de ellos de una manera muy despreciable. Nosotros muy preocupados, el señor director de la cárcel ha hecho caso mismo a las diferentes situaciones que ha hecho el Ministerio Público, estamos muy incómodos con esta falta de presencia, con esta falta de compromiso. Acciones disciplinarias serán interpuestas al director de la cárcel Modelo al no asistir a los llamados hechos por la personería. Por tanto, se decidió por parte del Ministerio Público en conjunto citar al director regional del INPEC, quien sí está asistiendo a reuniones en Bucaramanga y en otras partes, para que venga la próxima reunión que estamos ahorita para el mes de noviembre o a principio de noviembre, a ver si logramos por fin quién tome decisiones y quién le dé las mejorías a las solicitudes de los internos. Temas como el de la alimentación, el hacinamiento, la seguridad y salud de los internos son preocupantes. Estamos muy preocupados también por el hacinamiento que existe en los diferentes puestos de policía. No deben haber personas retenidas en estos puestos de policía. Había cuenta de que específicamente ya están condenados y algunos por delitos graves y no ha sido posible. También se le está haciendo un llamado por parte del Ministerio Público al Gobierno Nacional para que también se aclare. Se espera que cada una de las problemáticas sean solucionadas antes de este año y el director del Centro Penitenciario responda al respecto.